Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y más en este mes número 13, Dejando Crecer Mi Cabello, donde te estoy contando y actualizando en todo este proceso de crecimiento todo lo que he hecho con mi cabello y todo lo que he vivido en este último mes. Así que quédate conmigo hasta el final de este video y no olvides suscribirte a este canal si es que te estás dejando crecer el cabello y quieres recibir más contenido sobre mis consejos de cómo tener tu cabello largo lo mejor posible y también no olvides seguirme a mí en Instagram, que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y donde siempre, siempre a través de mis historias te estoy respondiendo tus dudas y tus preguntas y en los comentarios de mis fotografías. Y pues ahora sí muchachón, lo que me ha encantado en este último mes, este mes 13, Dejando Crecer Mi Cabello ya un año desde que inicié el proceso rapándome y todo eso, es que ya empecé a darle una mejor definición. Si te puedes dar cuenta, mi cabello ya está más definido, ya se empieza a notar la parte de arriba pues más larga y empiezo a dejarla crecer. Como te dije en uno de los videos anteriores, es que ya la parte de arriba prácticamente ya no la voy a cortar por los próximos 6 a 9 meses quizás para dejarla crecer y que ahora sí ya me llegue a el largo que yo tanto he deseado y he querido. Y más ahora que estoy teniendo este estilo corto de los lados, me ha encantado mucho este nuevo estilo y estoy deseando ya de que mi cabello esté mucho más largo, la verdad. Pero bueno, yo sé que eso es un proceso de paciencia en el que pues tengo que aprender a cuidar mi cabello durante todo este proceso, que yo ya sé más o menos cómo hacerlo porque pues ya lo hice una vez, ya me dejé crecer el cabello, por lo que ya sé cómo debo hacerlo para este mes. Y pues en este último mes, la verdad, sinceramente no se me ha complicado absolutamente nada, sino todo lo contrario, han sido bendiciones, han sido cosas buenas, que mi cabello se acomoda mucho mejor, que mi cabello se ve mucho mejor, que me gusta cómo se va adaptando todo este proceso y este nuevo estilo en mi cabello. Y pues me emociona ya poder ver mi cabello que está agarrando este estilo. Ya la parte de arriba puedo darle muchísimo más volumen, que es la parte importante. Esta parte de aquí ya agarra más volumen, agarra más fuerza y se puede mantener por más tiempo ahí. Eso quiere decir que vamos bien en este proceso. No se me cae en el día, no se me va a volver a caer el cabello como en otras ocasiones, que no se logra ni parar porque no tenía el suficiente cabello, ni la suficiente fuerza, ni volumen. Ya está agarrando más volumen, ya está agarrando mucha mejor forma mi cabello y es algo que emociona. Sinceramente creo que eso es todo lo que he vivido y estos videos son súper cortitos, rápidos, sencillos, para que ustedes pues tengan una actualización de lo que he vivido en este último mes. Sinceramente no se me dificulta nada, no estoy atravesando todavía la etapa incómoda. Digamos que lo incómodo es la parte de los lados, entonces yo esa parte me la brinqué con el cabello largo en la parte de arriba. Vamos a ver cómo voy a vivir la etapa incómoda. Ya que el cabello esté más largo de seguro, voy a tener que atravesar por varias etapas con este nuevo estilo que estoy adoptando y que me está gustando sinceramente muchísimo. Así que pues vamos a ver cómo te lo estás dejando crecer tú muchachón. Dímelo acá abajo en los comentarios en qué etapa vas, en qué mes vas tú. Yo voy en el 13, ya un año después de dejarme crecer el cabello. Sí, yo sé que algo que ha generado mucha controversia aquí en mi canal es los despuntes, los recortes, que si le quito, que si le pongo. Pero sinceramente creo, como se los he dicho, el crecer el cabello es un proceso personal e individual de cada quien. Que cada quien lleva su estilo y lleva su forma y lleva su tiempo. Muchas personas quizás digan, no, yo prefiero dejarme crecer el cabello a lo rudo, a lo bravo. Es tu opinión, es tu decisión, es tu cabello. Yo sinceramente soy alguien que prefiere darle ciertas recortadas de manera frecuente o mantener mi cabello bien. Porque me gusta que se vea bien, que se vea sano y que se vaya manteniendo un buen estilo en el proceso. Y no dejarla a la brava y que mi cabello al final parezca una maraña. Y que sí, al final de los 12 meses quizás vaya a tener mi cabello largo, pero no va a estar bonito. No me voy a ver bien, no me voy a ver guapo. Y al final de cuentas todos queremos vernos bien y guapo. Así que, pues creo que vamos bien en este proceso. Como te digo, déjame en los comentarios en qué mes vas tú y qué se te ha dificultado. A mí hasta ahorita creo que los primeros meses después de que me rapé fueron los más difíciles. Entonces, ahorita la parte de los lados, eso sí tengo que decir quizás es algo complicado. Porque esta parte de los lados, al tener que estar corta, pues tengo que estarme recortando el cabello prácticamente cada dos semanas de aquí de los lados. Porque después a la tercera semana, pues ya está, después de la tercera semana mejor dicho. Y el cabello de la parte de arriba se empieza a ver feo, ya esto se empieza a ver mal. Entonces, creo que es lo único que le encuentro un pero. Que tengo que estarme cortando el cabello más de seguido, cada 15 días aproximadamente. Pero bueno, esa es otra historia que en otro video también se los voy a contar. De cuestiones que me he dado cuenta del cabello largo. Pero bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda suscribirte y seguirme a mí en Instagram. Que ahí es donde estoy en constante contacto contigo. Y ahí te puedo dar más recomendaciones de cómo cuidar tu cabello si es que lo estás dejando gracia. No olvides darle like a este video para saber que te gustan los videos de actualizaciones de mes a mes. Y recuerda que yo soy JM Montaño. Y nos vemos en el próximo video. Bis lo que.